En realidad No me dejo llevar Bebo tu amor Y me sienta fatal Pero yo te quiero Bien o mal Habla corazón Que no sabe mentir Habla corazón A todas horas de ti Oigo cosas bonitas Y presto atención Habla el corazón Y yo Escucho su voz A veces pienso Que no hay nada que hacer Que tú y que yo Tenemos poco que ver Pero al final Habla mi corazón Dice que te quiero Óyelo Habla corazón Que no sabe mentir Habla el corazón A todas horas de ti Oigo cosas bonitas Presto atención Habla corazón Y yo Escucho su voz Oigo las cosas Oigo las cosas Que hablan de ti Yo no te quiero Yo no te quiero Y ellas dicen que sí Soy obediente Sé que tienes razón Tienes razón Es lo que habla Habla mi corazón Mi corazón Habla el corazón Que no sabe mentir Habla el corazón Que no sabe mentir A todas horas de ti Oigo cosas bonitas Y presto atención Y presto atención A mi corazón Y yo Habla el corazón Que no sabe mentir Habla el corazón Y no sabe mentir A todas horas de ti Oigo las cosas bonitas Y presto atención A mi corazón Y yo Escucho su voz Tienes razón Tienes razón A todas horas de mi corazón Habla el corazón Que no sabe Que no sabe mentir Habla el corazón Que no sabe mentir ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!